Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Almacero se defiende de la esposa de Carlos Espejel. Luego de que la revista TV Notas dio a conocer un video donde aseguran, la actriz Almacero y el comediante Carlos Espejel, habían pasado juntos la noche, por lo cual Patia Suara, esposa de Carlos Espejel arremetió en contra de la actriz, asegurando que Almacero era de moral relajada, no sé qué está pasando por su mentecita. La señora es de moral relajada, perdida, extraviada. Ahora en entrevista Almacero se defiende de las fuertes palabras en su contra de parte de la esposa de Carlos Espejel. Es normal que especule en eso cuando ven mucha química en el proyecto, pero lo tomo como algo normal en mi trabajo. Expresó. Creo que tanto Carlitos como yo somos figuras mediáticas y yo me río de lo que dicen, pero lo siento un poco por la familia de Carlos y en especial de su esposa, porque no debería de creer lo que publican. Además agregó. Esto no cambiará nuestra amistad y mucho menos nos va a distanciar de la química que tenemos en la telenovela. Llevamos una relación de amigos de 10 años y ha ido a la casa con Alondra, Bruno, Santi y bueno en esa ocasión pasó por un ti y bueno ya saben cómo es esto de que inventan historias. Asimismo, Almacero considera de mal gusto que estas publicaciones crezcan y que la pongan como una mujer sin valores, capaz de destruir una familia. Entiendo que sea la chamba y él y yo nos reímos cuando vimos la publicación. No le he llamado a ella, supongo que es una mujer inteligente y no es la primera vez que le arman una nota a Carlitos. Una vez le sacaron que tenía tres amantes al mismo tiempo y al final del día son ellos los que como pareja tienen que resolverlo. Insisto yo no soy la amante de Carlos y no quiero creer que ella haya dicho eso supuestamente de mí. Finalizó. Suscríbete para más videos.